muy buena gente hoy os traemos una nueva aplicación vale ya no han dado autorización para poder compartirla con vosotros trata veis el nombre sobre tarántula ese es el icono vale para que os cueste poco encontrarla y bueno como veis aquí a la entrada vale este sería el inicio serían las animales que tendríamos registrado en la aplicación vale yo por ejemplo veis aquí pone 16 antiguamente la tenía en la tablet vale y al pasar al móvil he restaurado y aquí estoy añadiendo espacios vale vamos a pincharle por ejemplo alguna tiene un inglés básico vale vamos a darle a la urato que es la última que entra en casa y bueno próximamente seguramente lo pongan en español vale aquí tendríamos vale la foto para añadir la que queríamos si queremos cambiar a lo que sea o directamente aquí si queréis ver la que tengo yo puesta aquí el nombre de la mascota si le queríamos poner el nombre si no no y aquí tendríamos por ejemplo los géneros vale te salen todos los géneros y donde veis aquí arriba género no listado clicar aquí para añadir es lo que yo utilizo para añadir una nueva especie vale poner la ciudad sea de nuevo mundo viejo mundo vale o sea la ciudad la distribución la especie y el género así añado yo lo que son los calopens y los scorpiones vale aunque realmente esta aplicación específica para tarántula y bueno aquí tenemos la especie en este caso son de perachipelma el nombre común si se lo queréis añadir y bueno esto sale automático vale la distribución y lo que es el nuevo viejo mundo vale esto simplemente te sale si es una tarántula si tú añades una especie nueva tienes que ponerlo tú recibida la fecha es la que ha sido recibida y por quién y aquí cada vez que pone la última comida que ha sido hoy vale pone días de hambre cero si a lo mejor lleva tres días sin comer te pone un 3 vale para que haya un control al darle aquí pulsado veis se actualiza la hora y el día en que ha comido aquí tenemos por ejemplo para el sexo desconocido macho supuestamente macho hembra o supuestamente hembra es un inglés muy sencillito aquí tendríamos lo que es el tipo de tarántulas y arborícolas terrestres semi y tal y aquí el tipo de veneno vale nada que todo el otro lo tiene sin que nada no bajo medio alto lo que queráis aquí tendríamos el temperamento de la tarántula vale agresivo semi agresivo dócil defensivo asustadiza asustadizo y agresivo etcétera 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 y otros por si queremos añadir por ejemplo vale algo específico yo aquí bueno la ojevidad de cada animal yo por ejemplo lo pongo así bueno en el caso de la hembra si no lo pongo en una barrita para separar macho de hembra vale ya sabemos que los machos de tarántula suelen durar muchos menos años que la hembra y bueno aquí yo puesto nunca porque nunca me ha lanzado para el urticante vale cuando se rasque digamos el opistosoma podemos añadir que lo hace muchas veces con regularidad a poco lo que vosotros queráis yo por ejemplo lo he puesto nunca porque nunca lo he hecho hasta ahora temperatura el mínimo y el máximo humedad el mínimo y el máximo vale y esto es el último recambio de casa que yo aquí suelo utilizar cuando la cambia un tape más grande o un rario lo que sea y el último cambio de sustrato vale luego el estado en que está la araña tendríamos adueñada que sería que es nuestra propia bueno hay aquí un montón vendida escapada perdida tradeando la a otros en el cuidado especial de cuarentena tal tal y cominson que significa viniendo pronto ahora explico esto más adelante vale aquí tendríamos el estado de la tarántula perdón slim juvenil su adulto vale aquí si queremos añadir por ejemplo pulsado añade lo que es una muda vale significa que acá puede ser la muda a esto lo podemos modificar por si quería añadir algo específico en la hora si ha mudado dentro de la cueva fuera tal lo que vamos a tocar añadir y aquí tendríamos la reproducción igual pulsado añadiríamos la fecha si la copula ha sido efectiva supuestamente efectiva o ha fallado nota el macho de quién es el dueño tal tal y esto al saco de la huevo y lo mismo y nota vale esto sería la ficha digamos técnica normal vale no guardamos como podéis ver yo aquí por ejemplo añadido escalopendra vale ha sido añadiendo el ps ya te sale directamente registrada en tu aplicación y bueno el procedimiento de lo demás es lo mismo ya os digo que está bien para añadir otro tropo aunque sea escorpión escalopendra siempre lo que queráis vale esto sería para seleccionar todo lo que queráis para hacer borrar todo lo que queráis para seleccionar varias el buscador que lo podéis seleccionar por sexo veneno género y tal esto en el caso de alguien que tenga 300 tarántulas pues le viene muy bien esto sería para ordenarlo por nombre por alimentación por género especies bueno pues yo qué sé sexo tipo veneno temperamento lo que estáis vale y luego aquí viene lo general vale añadir tarántula un momentillo que no se hay añadir tarántula esto serían todas las fotos que tenemos ahora mismo puestas vale por si queréis viéndola en grande y tal o todas juntas vale esto por ejemplo la rose luego tendríamos por ejemplo a mira esto quiero enseñaros el comisón que es la que están al llegar podéis añadirlo podéis poner cita en tránsito la fecha en que va a llegar etcétera lo que queráis eso ya cada uno es optativo pero que sepáis que viene a partir aquí vale salen sería que vienen pronto las que están a llegar y si la volvemos a dar mi tarántula salen las que tenemos registrado vale para que para que digáis uy no se ha guardado dónde se ha puesto restaurar y tal nada y bueno aquí tendríamos por ejemplo los ajustes está el clic red me que es para valorar la aplicación y luego aquí lo que quedamos queramos añadir vale si por ejemplo no queremos que muestre los días de la última comida o sea disponible si no queremos que muestre yo que sé el grupo por ejemplo yo lo tengo quitado aquí grupo lo tengo quitado porque no tengo los grupos usados ni nada o sea ya está luego también aquí se quiere poner el mes o el día antes y por último el año es el orden que queráis y bueno ya está como queráis ver esto sería los ajustes general y si queréis fahrenheit o celsius vale eso ya cada uno nos guardamos y el about tendríamos sobre mí para añadir nuestros datos si queremos poner contraseña lo que queráis luego por ejemplo tendríamos sobre la aplicación vale tendríamos la versión la web los correos si queremos donarle tal y tal que más tendríamos red fax sería la pregunta frecuente vale y que es lo último que hay en esta versión vale para que veas lo que se añadió último y ya está no es poco más bueno pues ya está esto es la aplicación general está muy bien mira estos detalles que son muy curiosos veis que ahí salen estrellitas esas estrellitas son porque la tarántula ha mudado hace poco vale y se supone que está espléndida vale que está más bonita y ese biberón que veis ahí es porque es un sling vale así lleváis también un control bonito vale se ve desde aquí y bueno esta visión general como veis sale la temperatura sale el tipo el veneno el sexo la fecha recibida la fecha que se ha cambiado la última comida y tal por si no queréis pincharle mira por ejemplo esta vez comió hace dos días bueno pues espero que haya gustado esta aplicación que sea de utilidad vale y próximamente más